El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común, lo que explica la presencia de los Cleaners. Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad. Si sigue vivo, claro. Acerca. Localidad de alea auxiliar. Objetivo adquirido, subnivel 3. Suscríbete a la campanita. ¡Vamos! ¡Un trabajo! ¡Fuera, Granada! ¡Un trabajo! 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 Dicen que Rhodes es un poco impredecible. Tiene las habilidades que necesitamos, pero es algo... excéntrico. O en otras palabras, un capullo paranoico. ¡Un trabajo! 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 ¡Gracias! Tenemos información sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenernos. Ten cuidado. El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe de luna. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman. Aviso. Entrando en una zona contaminada. Saliendo de la zona contaminada. Atención. Activa el relé de potencia. Confirmado. Red eléctrica local activada. Quien haya encendido la luz o eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilau entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rose. Al de ahí abajo. Ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido, si no quieres morir. Activa el relé de potencia secundario. Activa el relé de potencia secundario. Mierda. Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien. Porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés. Aveso. Está entrando en una zona contaminada. Está abandonando la zona contaminada. Ajá. Suscríbete el reto. ¡Nos vemos! ¡Solví! 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 ¡Fuera! ¡ remindsame… ¡Solví! ¡Solví! ¡Allá vamos! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. No me jodas, esto funciona de verdad. Vamos a terminar con los dragones en el sur de Manhattan. Un par de toques como ese y esto. Esos disparos eran tuyos, ¿verdad? Eso pensaba. Es posible que alguien te haya oído. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Advertencia. Advertencia. ¡No! No! Advertencia. Advertencia. ¡Suscríbete! 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 Conecta el relé de potencia secundario. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. 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 ¡Joder! ¡Cómo suena! Vale, ahora vamos a la sala de control. Yo te aviso. Se va a oscurecer mucho y muy rápido. No puedo enviar la electricidad a la base a menos que lo reinicie. Así que va a estar todo apagado un minuto. ¡La hostia! ¡Han cogido los mejores generadores que hay! Imagino que alguien del gobierno aprendió algo con Sandy. ¿Por qué estos mamones pueden aguantar lo que les eches? Va a costar retocarlos, pero igual hay suerte. Mira por dónde funciona. ¡Mierda! ¡Cleaners! Creía que te habías encargado de ellos. ¡Mierda! ¿Más cabrones de estos? ¿En serio? Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Mierda! ¡Que lo que baja por el ascensor son hombres tuyos! No tenemos a nadie más en la zona. Entonces son Cleaners y yo estoy jodido. No tenemos a nadie más en la zona. ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Ya está! El sistema está limpio, el panel está en verde y tenemos electricidad suficiente para iluminar esto como Las Vegas. Voy a bloquearlo todo para que nadie venga luego a jodernos la marrana. No puedes ayudarme con eso, así que puedes ir viendo a la superficie. Te sigo en cuanto acabe. ¡Mis últimas palabras! Las lecturas indican que es una zona segura. Las lecturas indican que es una zona segura.